¡Saludos! Hoy les traigo información sobre la nueva adquisición del cantante de música urbana en español Bad Bunny. Hace unos minutos atrás el cantante de la música urbana Bad Bunny posteó en sus redes sociales sobre lo que a todas luces es la nueva adquisición del rapero. Pero aparentemente se ha comprado el nuevo Bugatti Chiron 2020. Vamos a darle un poco de contexto. ¿Qué es un Bugatti Chiron? Estamos hablando, no estamos hablando de un vehículo de lujo, no estamos hablando de un vehículo supercar, estamos hablando básicamente de un hypercar. Estamos hablando de la categoría en el tope de lo que le podríamos llamar la cadena alimenticia de los vehículos. O sea, es un vehículo que para los que somos entusiastas, fanáticos de los vehículos, estamos hablando que es el sueño de cualquier persona que ama y le encantan los vehículos. O sea, estamos hablando de un carro que es sumamente limitado. Y es limitado por varias razones. Es limitado porque el vehículo se hace una producción de cierta cantidad de vehículos solamente y de ahí en adelante no se vuelve a fabricar. Es limitado también porque estamos hablando de un vehículo de nada más y nada menos de aproximadamente 3 millones de dólares. ¿Y por qué tanto dinero? Tanto dinero porque esto es una pieza de vehículo artesanal. La gran mayoría de este vehículo se construye a mano. Estamos hablando de un vehículo de aproximadamente 1480 caballos de fuerza y 1180 libras-pie de torque. Estamos hablando que sobrepasa las 260 millas por hora. O sea, realmente estamos hablando de una bestia en la carretera. Estamos hablando de algo básicamente sin precedentes. Son muy pocos los vehículos que pueden lograr ese desempeño. Ahora, eso no lo hace tan sencillamente. No es un milagro. Estamos hablando que esto tiene un motor de 8 litros, 16 cilindros. No tiene uno, no tiene dos, tiene cuatro turbinas. Es un quad turbocharger. Es algo increíble. Estamos próximamente esperando a confirmación de la información completa. Pero a todas luces, ese es el vehículo que acaba de adquirir el rapero Bad Bunny. Y si es eso, estaríamos hablando que es el vehículo más costoso por mucho que cualquier cantante de la música urbana en español tenga o haya tenido hasta la fecha. Recuerden que el costo estamos hablando de rondando los 3 millones de dólares. Que no es cosa cualquiera. Gracias por ver el video. Si les ha gustado el contenido, pasen por nuestro canal en YouTube. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Y prendan la campanita para que les lleguen notificaciones cuando subamos un nuevo video. Muchas gracias y saludos. Gracias. 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 Gracias.